Música Con su esfuerzo en la patria grande Fueron grandes y fuertes Y fueron fieles al juramento de los niños Por eso Con valientes muchachos Con el pueblo de Murillo Con la patria murió su suerte Quererla, su pasión Seguirla Como es este afecto Su desafío No quisieron seguir a otra manera No quisieron entrar No supieron vivir Demasiado Si tuviera la patria Ya tuviera la patria Si No podría vivir No podría vivir No podría vivir Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a la tardino que hemos, no No, está bien Bueno, bueno Luego paso a verte Sí Sí Claro Muy tarde, sí Estamos Estamos viendo aquí Lo de las coronas Y la En la plaza En la plaza Se van a colocar coronas en memoria A los caídos por Alemania A los caídos por Alemania Vale Hasta luego No En la plaza No 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 Gracias por ver el video. 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 A los caídos por Portugal. A los que dieron su vida por España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.